En el salón de conferencias de la Dirección de Administración de Educación Municipal DAEM de San Antonio, se llevó a cabo la ceremonia oficial de firma de convenio entre la Fundación Educacional 2020 y los directores de tres escuelas municipalizadas de la Comuna Puerto. Este convenio de compromiso se enmarca en el programa de directores líderes de escuelas vulnerables, el cual se extiende a lo largo del país y tiene como objetivo mejorar la educación a través del trabajo para potenciar el liderazgo de los directores de establecimientos. El alcalde de San Antonio Omar Vera destacó la importancia de firmar este convenio, más aún teniendo en cuenta que estos son los tres primeros directores a nivel nacional en participar de este importante programa de apoyo para los mismos directores. Hoy día nosotros estamos reforzando el compromiso a través de la firma de este convenio con la Fundación 2020, pero esencialmente con los directores que están asumiendo este desafío a través de metas, a través de líneas de trabajo claras y precisas que nos permitan justamente que nuestros niños, los hijos de San Antonio, mañana tengan mejores oportunidades. Otros establecimientos, Padre André Coindere de Bellavista, Plasilla y Sor Teresa de los Andes. Por su parte, la representante de Fundación Educación 2020, Vanessa Macauliff, señaló que este es un paso muy importante para los directivos de estos tres establecimientos y que se enmarca en el trabajo de la Fundación que está llevando a cabo con gestiones que van más allá de identificar problemas en la educación nacional, ya que también pretenden abordarlos. La práctica es un acompañamiento, una asesoría permanente a cada uno de los directores en dos líneas. Por un lado refiere a la gestión escolar, es decir, en gestión curricular, en gestión de la convivencia, en diferentes áreas de gestión. Pero por otra parte, nosotros estamos haciendo un coaching en lo profesional, es decir, estamos permanentemente acompañando a los directores en el desarrollo de competencias técnicas y competencias también blandas. Por su parte, la directora de la Escuela Cerro Plasilla, Dora Pozo, señaló que este es un paso muy importante que dan como establecimiento, al igual que las otras dos escuelas y sus directores, firmando un convenio que tiene una serie de puntos o compromisos a cumplir. Para poder hacer un seguimiento continuo a estos alumnos y, por supuesto, perseguir cada vez avances. Ese sería en un área. También podríamos decir que tenemos que dar resultados y mediciones de pruebas relacionadas con el currículum de cada curso. Y también ponemos metas de matrícula, de asistencia. Entonces estamos asistiendo a los niños y a la unidad educativa en general en todos los ámbitos. En definitiva, una importante iniciativa que les permite hoy a estos tres establecimientos municipalizados de la Comuna de San Antonio ser los pioneros a nivel nacional con respecto al trabajo del liderazgo de sus directores y de la mejora en la educación que esto representa. un beneficio que repercute positivamente en los jóvenes y niños que forman parte de estas tres escuelas de nuestra zona.